Había una vez una hermosa border cali llamada Luna. Ella vivía en una granja rodeada de campos de trigo y colinas verdes. Luna era una perrita muy especial, inteligente y leal, pero lo que más destacaba de ella era su amor por su familia. Un día, la familia de Luna decidió hacer un picnic en el campo para disfrutar del hermoso día de verano. Luna estaba muy emocionada, ya que siempre disfrutaba pasar tiempo con ellos al aire libre. Una vez que llegaron al campo, Luna corrió y saltó felizmente alrededor de la manta de picnic, olfateando la comida y la bebida. Pero en un momento, Luna detectó un sonido extraño que venía de los campos cercanos. Dejó de jugar y se puso en alerta. Al ver la preocupación de su familia, Luna corrió hacia los campos de trigo, con su cola enérgicamente moviéndose detrás de ella. Cuando llegó, descubrió a un pequeño cachorro perdido, asustado y solo. Sin dudarlo, Luna se acercó al cachorro y comenzó a lamerlo y a consolarlo. Después de unos minutos, el cachorro comenzó a mover su cola y a ladrar en señal de agradecimiento. Luna supo en ese momento que tenía que proteger al cachorro y llevarlo de regreso a su hogar. Así que, cuidadosamente tomó al cachorro en su boca y lo llevó de vuelta al campo de picnic, donde su familia estaba preocupada y buscando al pequeño. Cuando llegaron al campo, la familia de Luna se alegró de ver que su perrita había encontrado al cachorro. Inmediatamente se encariñaron con él y decidieron adoptarlo como su nuevo miembro de la familia. A partir de ese día, Luna y el cachorro se convirtieron en los mejores amigos y compañeros de juego. Luna estaba feliz de haber ayudado a salvar al cachorro y estaba agradecida por la alegría y la felicidad que él había traído a su vida. Desde entonces, Luna y el cachorro pasaron muchos días felices juntos en la granja, corriendo por los campos y jugando juntos bajo el sol. Y Luna siempre supo que había encontrado un verdadero amigo en el pequeño cachorro que había salvado.